Bueno, que se quedó con nosotros aquí en Noticias Diputados. Vámonos con más información, porque el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo, informó en la entrevista a medios que en el análisis de las iniciativas del Ejecutivo Federal y de los distintos grupos parlamentarios que analizará la Cámara de Diputados, se dará prioridad a las propuestas relacionadas con el bienestar. Tenemos para dictamar, dictaminar de una manera práctica, lógica, a mediados de abril. A las que tengan una posibilidad de obtener una mayoría calificada, las de bienestar sobre todo. Es difícil que haya argumentación en contra, quizás propuestas para agregarle una cosa que haga explícita la forma de financiar o los alcances de la propuesta. Entonces, esas las veo con más posibilidades. El legislador señaló que aquellas iniciativas que requieran mayor debate podrían ser analizadas a partir del mes de mayo. Pues a mediados de abril, algunas otras quizás para que se discutan abierta públicamente a los ojos de todo el país, con un debate en vivo en la Cámara de Diputados, en el Senado y otras más que no estén en esas condiciones de posibilidad viable en términos de votación previsible, pues pueden dictaminarse en mayo o en junio o en julio o en agosto para que quede un dictamen en la mesa directiva y pase a la siguiente legislatura. ¡Gracias! ¡Gracias!